17 de octubre del presente año, estamos en este segundo proceso de adopción, Keila es esta perrita que llegó al hogar de paso de Lorena y a continuación le vamos a presentar la persona que le daba la oportunidad de tenerla para toda la vida. Buenas tardes, mi nombre es Patricia y adopté la perrita pues porque creo que es mejor adoptar que comprar, ya que ellos necesitan su hogar. Excelente Patricia, por este lado. Buenas tardes, pues yo les quiero recomendar que adopten porque hay muchos perritos que no tienen hogar y no tienen de qué alimentarse. A ustedes, llevan una excelente compañía, ella, Keila, que es esta perrita PUC, se llevó a cabo su tratamiento también especial en la clínica veterinaria Univet y hoy ya finalmente cuenta con una familia, un hogar responsable y para toda la vida. Bueno, aquí vamos ya ingresando, acá es donde va a vivir Keila, en este hermoso conjunto. Aquí va Keila, vamos Keila, emocionada, para conocer la nueva cosa definitiva de Keila. ¿Dónde vivirá? La está explorando. ¿Te gusta Keila? Un divino min. Bueno, llegamos acá. ¡Vamos Keila! ¡Vamos Keila! ¡Vamos a ingresar! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¿Una amiga? ¿Unas noches? Bueno, no. Mira Keila. ¿Qué han tenido? ¡Muchas gracias! ¡Ay, llegó Keila a su hogar! ¡Ven Keila, perdón! ¡Ven Keila! ¡Ven Keila! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! Amigos del Día con los Animales, aquí nos habla Lorena Lemus. Aquí esta hermosa perrita que ven, de raza pus, llamada Keila. Es una perrita que llegó al lugar de paso y al día con los animales. La perrita, pues, la entregaron porque, pues, no tenían, pues, la capacidad económica, pues, para poder, pues, hacer su tratamiento. Se entrega seis listadas, vacunadas, se le hizo una operación y, pues, bueno, a continuación les queremos presentar a la familia que le ha dado esa oportunidad de tener un hogar, una segunda oportunidad para toda la vida. Bueno, mi nombre es Patricia Mota. Quise adoptar la perrita, pues, para darle una oportunidad de estar con nosotros, porque la queremos, la vamos a recibir bien. Y, pues, que sea bienvenida y les aconsejo adoptarte aquí. Es una hora de caridad muy bien. ¡Muchas gracias! ¿Alguien nos quiere dar un mensaje? Hola, mi nombre es Patricia Mota. Hola, mi nombre es Patricia Mota. Mi nombre es Patricia Mota y, pues, mi recomendación es que no compren, sino adopten, que es mejor darle una oportunidad de tener un hogar. Bueno, aquí Keila queda en maravillosa familia. Ahí pueden ver. Le han comprado también su platita de identificación. Entonces, muchas, muchas gracias a ustedes por darle esta hermosa oportunidad a Keila. ¡Suscríbete al canal!